En ti libró mi vida la batalla por una ilusión En ti las energías y el dolor De aquellas madrugadas sin el tinte de un amor Ganando el paraíso de tu corazón El loco rocinante contra el viento y sin mirar atrás Bijote de estos tiempos al vencer Se derrumbó el molino imaginario del temor Y enloquecimos juntos por primera vez Al conquistar tu amor me coroné con tu piel Creí ser vencedor, estoy rendido a tus pies Ra, 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 ra Al límite del tiempo que llegaba junto con el sol Sentí mis fantasías desbordar Las aguas de ese río que el calor puso en mi voz En el rumrum tu nombre pude acariciar Se confundieron cielos con infiernos de tanta pasión Y en el oasis de tu amanecer Se reflejó hasta el sueño milenario del amor Enloquecimos juntos una y otra vez Al conquistar tu amor mejora ni con tu piel Creí ser vencedor, estoy rendido a tus pies Se reflejó hasta el sueño milenario del amor Enloquecimos juntos una y otra vez No, 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 no La 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 la